Nuestra presentación realmente fue una experiencia grandiosa, bastante valiosa. Después de un arduo trabajo de investigación pudimos presentar nuestra intervención educativa que fuimos realizando a lo largo de este semestre con la guía de la Magíster Margarita Ortigosa. Entonces estamos bastante agradecidas por su guía y por la facultad principalmente por esta oportunidad de poder desenvolver en esta área que es tan importante que es la investigación científica.